Se aproxima el día del padre y con ello la oportunidad de hacerle un bonito regalo a papá. Entre las opciones destacan elegantes corbatas de colores llamativos. Corbatines o hasta un pañuelo. En este momento la corbata se está llevando un poco más angosta. Tenemos que son bien angostas pero obviamente cuando es el papá y es un papá más conservador la tienden a llevar un poquito más gruesa. Tenemos las dos opciones. Los colores son en rosas, colores vivos, rayas pequeñas y en dibujos muy pequeños. Para un papá moderno y actual están las jackets en colores neutros y sobrios que lo harán lucir casual y a la moda. Si busca un obsequio para un padre ejecutivo recuerde que las rayas vienen en colores fuertes como rojos, fusias, morados y verdes. O si lo prefiere los cuadros pequeños también marcan la tendencia de esta temporada. Recuerde que usted podrá encontrar el regalo perfecto para papá en la tienda Palacio en el Centro Comercial Multiplazas Cazú. Chao, no 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 no!